Cuaresma por una vida con sentido. Seguimos leyendo el libro de Ribore, una vida con propósito, y vamos extrayendo como los elementos más importantes, que además son elementos que nos unen. Señor, recuérdame cuán breve es mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y que mi vida se acaba. La vida una asignación temporal. Sexto día. La vida en la tierra es una asignación temporal. La palabra de Dios está llena de metáforas que enseñan la naturaleza de lo breve, temporal y transitorio de la vida terrena. La vida se describe como un vapor, uno que corre rápido, un soplo que alienta y un rastro de humo. La Escritura declara, nosotros nacimos ayer, nuestros días en este mundo son como una sombra. Para hacer buen uso de tu vida, nunca debes olvidar dos verdades. Primero, la vida comparada con la eternidad es extremadamente breve. Segundo, la tierra es tan solo una residencia temporal. No vas a estar aquí por mucho tiempo, así que no te apegues demasiado. No te apegues demasiado. No vas a estar aquí por mucho tiempo. Pídele a Dios que te ayude a ver la vida en la tierra a través de sus ojos. Porque el apego, ya lo sabemos, es la fuente de mayor sufrimiento. David hizo esta oración. Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es mi vida. La palabra de Dios compara constantemente la vida en la tierra con vivir en un país extranjero. Este no es un lugar permanente, tampoco tu destino final. Estás aquí de paso, visitando la tierra. La palabra de Dios emplea términos como extranjero, peregrino, advenedizo, extraño, visitante, viajero, para describir nuestra corta estadía en la tierra. El salmista dijo, estoy de paso en este mundo. Y Pedro explicó, que si tú llamas padre a Dios, debes vivir tu tiempo en esta tierra como si estuvieras de paso. Dice el autor, vivo en California, donde muchas personas de todas partes del mundo se han mudado para trabajar, aunque mantienen la ciudadanía de sus respectivos países. Se les pide que lleven consigo la tarjeta de residencia, que les permite trabajar aquí, aunque no sean ciudadanos. Los cristianos deberíamos llevar siempre esa tarjeta espiritual, para recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios afirma que sus hijos deberían pasar sobre la tierra de una manera muy distinta a la de los no creyentes. Los no creyentes tal vez piensan solo, solo, solo en lo terrenal. En cambio nosotros ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor Jesucristo, pues también pensamos en la eternidad. No significa que no haya que ponerle toda la ficha a la temporalidad. Significa que no solamente a eso. Dios, tu identidad está en la eternidad y tu patria en el cielo. Cuando entiendas esta verdad dejarás de preocuparte tanto, tanto, por tenerlo todo en la tierra. Dios es muy tajante en cuanto al peligro de vivir para el momento. Adoptando los valores, prioridades, estilos de vida del mundo que nos rodea. Coquetear con las tentaciones de este mundo es lo que Dios llama adulterio espiritual. La Biblia enseña. No saben que la amistad con las cosas malas de este mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, de las cosas malas del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Continuemos la lectura. Imagina que tu país te pidiera que fueras embajador de una nación lejana, distante, desconocida. Tendrías que aprender un idioma nuevo y adaptarte a algunas costumbres y diferencias culturales para poder ser cortés y cumplir tu misión. Siendo embajador no podrías aislarte de esas personas extrañas. Para poder cumplir con tu misión, tendrías que estar en contacto e identificarte con ellos. Supongamos que te adaptas tanto a ese país extranjero que te llega a gustar mucho y lo prefieres a tu patria. Tu compromiso y lealtad cambiarían. Comprometerías tu papel de embajador. En lugar de representar a tu país, estarías actuando según los intereses de ese país extraño. Serías un traidor. La palabra de Dios nos enseña. Somos embajadores de Cristo. Tristemente, hay muchos cristianos que han traicionado a su rey y a su reino. Han llegado a la necia conclusión de que esta tierra es su lugar, su hogar, porque viven en ella. Y no es así. La palabra de Dios es muy clara. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Dios nos advierte que no nos aferremos mucho a lo que está a nuestro alrededor, porque es temporal. Se nos advierte que los que disfrutan las cosas de este mundo vivan como si no las disfrutaran. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. En comparación con otros siglos, nunca ha sido tan fácil vivir como se vive hoy en el mundo occidental. Actualmente somos bombardeados con toda clase de entretenimiento, diversiones y la complacencia de todos nuestros gustos personales. Hoy en día, con todos los fascinantes entretenimientos de los que estamos rodeados, lo cautivador de los medios informáticos y todas las cosas nuevas que existen para explorar nuevas experiencias, es fácil olvidar que la vida no consiste en la búsqueda de la felicidad. Solo cuando recordemos que la vida es una evaluación, un examen, un fideicomiso, una asignación temporal. Es que el enamoramiento con estas cosas nos hace perder el dominio sobre nuestras vidas. Nos estamos preparando para algo mejor, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo dice el principito. Lo esencial es invisible a los ojos. El hecho de que la tierra no sea nuestra última morada explica por qué nosotros, como seguidores de Jesús, pasamos dificultad, sufrimiento, rechazo en este mundo. También se explica por qué algunas de las promesas de Dios parecieran inconclusas, algunas oraciones sin respuesta, algunos sucesos aparentemente injustos. Aquí no cabe la historia. Para evitar que nos aferremos demasiado a esta tierra, Dios permite que experimentemos algún grado de incomodidad, de tristeza, y que muchos anhelos no se cumplan. No somos completamente felices aquí, porque no se supone que lo seamos. La tierra no es nuestro hogar final. Hemos sido creados para algo mucho mejor. No es despreciar el aquí y el ahora. Es fascinarnos también con la esperanza del mundo venidero. Un pez nunca podría sentirse bien viviendo en la tierra, porque fue creado para el agua. Un águila no se sentiría realizado si no se le permitiera volar. Nunca te sentirás completamente satisfecho en la tierra, porque fuiste creado para algo más. Tendrás momentos felices aquí, pero nada comparado con lo que Dios tiene preparado y planeado para ti. Darte cuenta de que la vida en la tierra es tan solo una misión temporal, y esto debiera cambiar radicalmente tus valores. Los valores, los valores eternos, no los temporales, deben ser los factores determinantes que influyan en tus decisiones. La Biblia nos enseña. Así que no nos fiamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Punto de reflexión. Este mundo no es mi hogar. Y cuando muera no dejaré mi hogar, sino que volveré a mi verdadero hogar. ¿Dónde papá Dios? ¿Dónde mamá María? ¿Dónde mi hermano mayor Jesús? ¿Dónde todos mis seres queridos que se me han adelantado? Un versículo para recordar. No fuimos así, que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, y lo que no se ve es para siempre. Estamos sostenidos por los invisibles. Sustentados por los invisibles. O uno no los sostiene en las uñas, el pelo, el carro, la casa. Existencialmente no somos sostenidos por eso. Somos sostenidos por la fe, por el amor, por la verdad, por la esperanza, por la libertad, por la paz. Curiosamente eso no se ve. Pregunta para considerar. ¿Cómo debería cambiar mi manera de vivir hoy? El hecho de que la vida en la tierra es solo una asignación temporal. ¿Qué me está diciendo? Tal vez me angustio demasiado por muchas cosas que son pasajeras. ¿Y cuántas angustias nos pudiéramos evitar? Si le pusiéramos el acento a lo que es realmente importante y para siempre. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Feliz día, feliz sexto día de cuaresma. La vida en una asignación temporal. Cuaresma por una vida con sentido.